No se puede ampliar el horario de voto el 23 de julio hasta las 10 y la noche, tal y como había propuesto la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Aunque los socialistas admitieran ese cambio, que ahora mismo no parece lo más probable, en la Junta Electoral Central recuerdan que no hay tiempo ya en esta legislatura para acometer el cambio de la norma. Natalia Montero. Sí, José Luis, porque esa era la pregunta. ¿Votar hasta las 10 de la noche la Junta Electoral lo podía hacer? Pues la verdad es que no, y es que la propia ley electoral en el artículo 84 establecía ya los horarios para votar era desde las 9 hasta las 8 y no se puede cambiar. Cualquier propuesta en este sentido no puede tener encaje porque estaríamos hablando de intentar contradecir lo que dice una norma, una ley orgánica, en este caso en el que claramente en su artículo 84 viene a decir cuándo comienza y cuándo finaliza la votación. Es inviable ni siquiera pensar en una modificación que solo tendría que hacerse a lo largo de la legislatura normal. Yolanda Díaz apoyaba en ese cambio que hubo en el DNI, no sé si recuerdan ustedes en el tercer paso en el que teníamos que entregar esos sobres. No nos pedían el DNI. Aquí lo que hizo la Junta Electoral fue adaptarlo, no cambió la ley, por lo tanto no es contrario a la ley. En la documentación con los sobres simplemente había una omisión, no se decía nada. Por tanto, en este caso lo que interpreta la Junta Electoral Central no es contrario a la ley y además está plenamente justificado porque se trata de reforzar las garantías inherentes a cualquier proceso electoral el cual debe estar revestido de la máxima confianza y la máxima seguridad. Claro, otra cosa son las recomendaciones, que esto sí que se puede hacer en este día tan caluroso. ¿Qué recomendaciones pueden ser? Bueno, pues que a la gente mayor le den esos horarios más prioritarios, que son en las temperaturas todavía más frescas, menos calurosos. También que los colegios tengan para hidratarse bien de agua y también mucha ventilación. También que los colegios tengan para hidratarse bien de agua, menos calurosos, menos calurosos, menos calurosos, menos calurosos, menos calurosos, menos calurosos, menos calurosos.